Y millones y millones de minutos. ¿Qué nos va a dar hoy a los caficultores y a los dirigentes aquí en la región de Escuadra? Bueno, hemos venido junto con distintos profesionales y directores y la Secretaría Técnica del Café del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a hacer un diálogo con distintas cooperativas, asociaciones y representantes que vienen de este eje cafetero. No habíamos tenido la oportunidad en el pasado de venir y queríamos hacer una aproximación para poder escuchar. Siempre hemos venido en un diálogo abierto, el tema del café para el Gobierno Nacional es fundamental y el diálogo es en doble vía. Estamos diseñando una gran apuesta de política pública para hacer que el café colombiano crezca. El año pasado nuestro PIB rural creció en gran medida gracias al café y esto tuvo que ver con el esfuerzo de las familias caficultoras pero también con la irrigación de recursos de alguna manera que se hicieron a través de los programas de crédito subsidiado y también del ICR que se dio en el último trimestre del año y que esto va a redundar en el beneficio de la mejora de la productividad. Hemos venido diseñando distintas herramientas de política pública revisando los temas del fondo de estabilización, los temas de la renovación cafetera, los temas también de lo que es el fomento a través del subsidio de crédito que permita hacer también mejoras y reactivaciones. Estamos evaluando también propuestas que se vienen dando desde la integración generacional, las iniciativas de jóvenes y mujeres. Tenemos también toda la discusión sobre la reforma agraria cafetera que también se nos ha planteado en otros contextos territoriales del café y la idea es seguir escuchando y nutriendo esta propuesta y el día de hoy queremos aquí confirmar realmente con este diálogo en este eje cuáles son las prioridades de política pública que debemos abordar en el gran encuentro a la Asamblea Cafetera Nacional que hemos convocado para 3 y 4 de abril donde esperamos que todas las asociaciones y cooperativas del país cafetero puedan acudir con nosotros a Bogotá a diseñar esas rutas claras y que no se nos queden por fuera las apuestas estratégicas que todos tenemos. Sí, ministra, el sector caficultor de esta región, particularmente del país, está esperando anuncios suyos representados, por ejemplo, en ayudas. Bueno, tenemos una noticia muy positiva y esto se dio gracias también a la insistencia que recibimos por parte de distintas cooperativas y asociaciones y también por parte de alcaldes aquí del departamento, también por eso decidimos venir de manera inmediata a dar esta noticia y es que revaluamos las priorizaciones de los municipios para ser beneficiarios del Fondo de Insumos Agropecuarios FAIA que se había abierto inicialmente con la información que teníamos de los municipios más afectados por la sequía del fenómeno del niño orientados hacia el café. Decidimos abrir esto a más de 400 municipios caficultores porque ya hoy ya no son pronósticos de lo que van a ser las afectaciones sino ya se ocurrieron las afectaciones. Por fortuna estamos terminando el mes en donde esperamos que se superen las épocas de sequía y podamos entrar nuevamente al clima normal otra vez con el retorno de lluvias y por eso hemos decidido ampliar el FAIA para que parte de esa bolsa de 50 mil millones de pesos que se destinaron del FAIA para el café pueda extenderse a varios municipios dentro de ellos también los del departamento de Caldas y los de las regiones que están participando hoy aquí en este encuentro. ¿El eje cafetero hay, ministra, Caldas, Quindío, Rizarra, ¿de qué municipios exactamente? Están incluidos municipios de todos los departamentos del eje cafetero, también los del Valle, realmente tenemos más de 400 municipios que hoy podrían ser beneficiarios del FAIA, estos 50 mil millones lo que busca es un subsidio para poder auxiliar parte de los sobrecostos que tiene, los impactos que tuvo, los efectos de las sequías por el fenómeno del niño. Ministra, ese subsidio es del 30% cuando se compra fertilizantes, básicamente, pero también reclaman es que no llega sino a un nivel de productores con determinadas hectáreas, eso también se contempla de pronto esa ayuda y cuánto va a ser esa bolsa al aumentar más de 400 municipios. Sí, en el instrumento de FAIA se ha dado prioridad a los caficultores pequeños porque obviamente son a los que las afectaciones por el fenómeno del niño implica una afectación directa en sus ingresos mínimos de costo de vida y es lo que no podemos dejar abandonado. También tenemos una noticia que tomamos esta semana y fue la destinación de otros 50 mil millones en ICR para café, estos 50 mil millones de ICR lo que significa es un redescuento de hasta el 40% de créditos que se den para efectos de la renovación del Cafetales, que puede ser renovación y también por Soca. Esa medida la queremos hacer para también contribuir a que mantengamos la meta de renovación del café, esta meta es importante porque lo que hemos visto también dentro de los análisis generales de las problemáticas de las reducciones de los ingresos de las familias caficultoras tiene que ver con que no se hacen las renovaciones a tiempo y esto reduce la productividad de los cafetales. Apostarle a la renovación es hacer un ahorro para el futuro y esto es algo que los caficultores lo han recibido como una buena noticia. El trimestre del año pasado ejecutamos 36 mil millones de pesos en tres meses. Esperamos que esta vez que estamos casi duplicando el número de fomento que busca reactivar esta renovación, logremos llegar de la mano de los caficultores priorizando una vez más a los pequeños a los cuales va orientado principalmente esta actividad poder hacer una renovación que dé una mayor rentabilidad. Lo que piden los cafeteros es que de todos modos un ICER es muy bueno pero sigue siendo un crédito blando, pero sigue siendo un crédito. Entonces lo que han planteado, sí puede haber ayudas directas adicionales a las que anunció el comité o están anunciando el Comité Nacional de Cafeteros de unas ayudas por renovación cercanas a los 20 mil millones de pesos. La renovación viene con los dos mecanismos, está también parte de la renovación que se estimula con el fondo de parafiscalidad y está esto que apalanca también poder llegar a la meta de las 100 mil hectáreas renovadas este año que fue la meta que nos propusimos a efecto de mantener el nivel de productividad estable del café en Colombia. Pero aquí también queremos decirles, desde el Ministerio de Agricultura hemos estado muy atentos y vigilantes, hay unas decisiones que se tienen que tomar próximamente de la activación de la metodología para poder poner en implementación el fondo de estabilización de precios del café. Desde el Ministerio obviamente abanderamos las causas de los caficultores, nuestra principal preocupación son los ingresos de los caficultores y en esas instancias en donde participamos desde el Gobierno Nacional, también con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, generando unos ejercicios de metodologías que se están ajustando en este momento y que estamos evaluando en mesas técnicas de manera que podamos activar cuanto antes este fondo y poder generar estos mecanismos de auxilio porque efectivamente se ha confirmado a partir de la información de la Unidad de Gestión de Riesgo, del IDEAM, de los PMU que activamos para la contingencia y la emergencia declarada del fenómeno del niño, que sí hay una afectación ambiental externa que hace que también los ingresos no sean regulares. Ministra, con estos mensajes que usted y con estos anuncios, ¿cree entonces que se puede evitar el paro del próximo mes de abril? Nosotros creemos que la movilización es un mecanismo válido de expresión, evidentemente este gobierno ha sido un gobierno que incluso ha convocado a la movilización, nosotros decimos nos gusta la movilización porque esta apuesta que tenemos por el agro requiere unas bases productoras que se asocien y que se alineen también con nuestras políticas, nosotros no queremos que el campesinado, que los productores, que los caficultores sean un sujeto pasivo donde simplemente se queda esperando si hay decisiones o no desde el nivel central, nosotros hemos convocado a una gran asamblea cafetera 3 y 4 de abril para discutir y hablar sobre todos los problemas estructurales del café porque los problemas del café superan esta crisis y esta contingencia, nosotros venimos de un periodo de bonanza, después de una bonanza siempre hay nuevamente una caída de los precios, nunca hay bonanzas permanentes y lo que estamos viendo hoy es el coletazo de la caída de la bonanza y que se suma a unos coletazos que se dan por los efectos del impacto de la niña el año pasado con el niño de este año y pues obviamente esto hace que la situación sea atípica, pero si nos centramos únicamente en la discusión o en un aspecto de la discusión y no miramos los problemas transversales del café, pues no podemos hacer una implementación de políticas que sean más integradoras y que nos permitan avanzar en soluciones de fondo como lo es la diversificación también de los mercados, hacerle un mayor lugar a los cafés especiales que tienen unas primas y unas bonificaciones mayores, miren que hoy los que tienen primas especiales no tienen problema por el valor del café y esa es la idea que tenemos, poder generar unas mayores capacidades de transformación productiva, tenemos una apuesta de programas de industrias agroalimentarias en el cual el café tira un capítulo especial, esperamos construir de la mano de las asociaciones de los productores de las cooperativas microcentrales que permitan dar un abastecimiento y una calidad y que permita generar una diversificación de los mercados, acabamos de incluir dentro de las compras públicas oficiales los cafés especiales para que el Estado mismo sea también otro consumidor importante de este segmento, dentro de la Agencia de Desarrollo Rural estamos evaluando también los mecanismos financieros y administrativos para permitir también que esos sistemas de compras públicas oficiales, más allá de los institucionales, lo que tiene que ver con los distintos programas de alimentos que compra el Estado, también se puedan incluir estos cafés de manera que se pueda garantizar una comercialización y un precio justo, pero también que podamos generar una mayor capacidad de aquí en adelante para lograr una mayor autonomía cafetera y que no estemos siempre como a la deriva de estas situaciones que llama el ministro de Hacienda el estornudo brasileño. ¿Y hay posibilidad de utilizar un fondo que ustedes disponen de 330 mil millones de pesos como para irrigarlos de una vez y no esperar a futuro? Ahí para complementarles, ese fondo de estabilización tiene 330 mil millones, pero no se puede utilizar hasta que baje un precio base. La propuesta de los cafeteros y lo plantearon en el Congreso incluso es, ¿por qué no destinar a Plática Renovación, que es una ayuda directa también? ¿Se podría? ¿Lo han contemplado? Justamente por eso tenemos que hacer una discusión completa de los problemas del café, porque los recursos no son infinitos. Nosotros como gobierno nacional tenemos la urgencia y la prioridad del café. El café es de nuestro corazón, el café es de la agricultura familiar campesina, es nuestro producto estrella. Nos hizo crecimiento el año pasado y queremos que este año crezca. Este año tenemos una floración especial, que queremos lanzar también un plan de fertilización nacional que permita que cerremos el año con una muy buena cosecha. Por eso, sin duda, tomar las decisiones y las prioridades de todas estas situaciones que hay que resolver, en dónde poner los mayores énfasis y focos, es una decisión que queremos construir con todos los cafeteros del país. Esto supera, digamos, los sectores que están ahorita anunciando movilizaciones, supera las diferencias territoriales que tiene el café, porque es muy distinto el café de aquí, al de la costa, al del sur occidente. ¿Se lo van a contemplar? ¿Se lo van a contemplar esas opciones? Pues estamos contemplando y evaluando todas las opciones, realmente, porque nuestra prioridad es proteger al café, proteger a los caficultores y en especial a los caficultores que tienen menores ingresos. ¿Y eso también es cuando, ministro? ¿Se habla del 3 y 4 de abril en Bogotá? Ya están abiertas los canales para la inscripción. La idea es que haya un delegado, un representante o vocero de cada una de las cooperativas, o asociaciones, que nos identifique de dónde viene, así sea muy pequeñita, hasta las más grandes, y allí discutiremos con todas las entidades del Estado, en unas mesas técnicas, cuál es esa gran constitución cafetera, digamos, que mandatará las prioridades y los ejes de política pública en adelante para el gobierno del cambio. ¿Cómo van a relacionarse con la federación? Porque los cafeteros y los que están cuestionando esto, incluso piden una reestructuración de la federación, que haya otras instituciones, que se reduzca la contribución cafetera y se utilice de forma directa para ayudas. ¿Cómo ven todo eso? Porque es un marasmo de peticiones. Justamente por eso creemos que es fundamental en este momento hacer esta gran asamblea cafetera. El café, su política ha tenido momentos de cambio, de clave en distintas épocas, y este es un momento en el que toca hacer un análisis más profundo y escuchar todas las voces. Hay también un problema también de comunicación a veces entre las bases, entre algunos sectores sociales, entre algunas organizaciones y cooperativas con el nivel central, y por eso la idea de hacer un diálogo abierto, un acuerdo nacional sobre el café y sobre las prioridades es fundamental. Cada una de estas decisiones tiene distintos impactos e implicaciones. Desde el gobierno nuestro mandato es poder escuchar todas las voces y vertientes, y todas las recomendaciones y facetas, pero también poder decirle a todos los caficultores, con base en qué es que tomamos las decisiones, no que se sientan como decisiones odiosas, que se toman desde Bogotá, de espaldas a las prioridades y a las urgencias del diario Vivir de los Caficultores, sino que recoja principalmente esas visiones, que de pronto no tienen una alta representatividad en las instancias de participación. Muchachos ya están esperando a la ministra. Ministra, cambiando de tema, nos visitan la Escuela Nacional del Café del Sena, ¿qué opinión tiene sobre la escuela y el impacto que tiene en todos los campesinos de la zona? Bueno, esta escuela es muy importante porque sin duda generar conocimiento, generar una apropiación sobre el café, no solamente sobre la parte del cultivo, sino también sobre la parte de la transformación, sobre la parte del consumo es fundamental. Lo que hemos visto de éxito en las experiencias de integración generacional, es decir, de ese también relevo que viene de las generaciones nuevas, de los niños y niñas, tiene que ver con las escuelas de catación, la experiencia muy exitosa que hemos visto en el Huila, que hemos visto también en el Tolima, esta gran escuela que es un germen de formación, yo creo que es importante, del gobierno hemos visto, incluso estamos proponiendo y trabajándolo con el Ministerio de Educación, ver la posibilidad de que se enseñe café desde las escuelas, todo colombiano tiene que sentirse identificado con el café, todo colombiano debe entender por qué somos el café más especial y el mejor del mundo, todo colombiano debe aprender a tomar muy buen café. Muchas gracias. Gracias.